Y que viva Dios, que viva Israel Rodríguez, tu esposa María Eloína Sánchez, como te quiero mi viejita. Tengo orgullo de ser del norte, municipio del cerrito de mi hermoso Santander. De los barrios el más querido, por ser el más reinero, sí señor. Es mi barrio Belén, es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Santander. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor, llevo en el corazón. Desde el cerro de la Loma se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra santandereana y que lleva por nombre sí señor, cerrito Santander. En sus huertos hay duraznales, rupidos de maizales con sus espigas en flor. Y en sus páramos los papales, curvian caminos reales, sí señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Santander. Este suelo tan bendecido, por todos muy queridos, sí señor. Verdad de Dios que sí. Desde el cerro de la Loma se divisa el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra santandereana y que lleva por nombre sí señor, cerrito Santander. Desde el cerro de la Loma se divisa el panorama cuando empieza a nochecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!